TINITUS Líquido transparente, ah, blanco por el hilo de cobre, ah, bala transformador, ah, ti, y cuando veo que en HTM real al elemento bendecido corona de unión última inmaterial le das pulsas de éxtasis, va en visto tu sunshine, si bien que demonizar es tu poco interesa a la serie de la neblina. En un server, llegas a dos ambientes tipo sala LED. Opción uno, opción uno, opción uno, opción uno, opción uno, opción dos, opción dos, opción dos, opción dos, opción dos, opción dos, my soul. My heart. Jugo nylon. ¿Qué hay? Forever mood. De haber visto la ciudad enterita de noche, pasas a ver el foto verde tipo medieval del rellano. La primera a la derecha es la sala, pero primero necesitas... Mood. Paso de estar adentro, adentro, al orbe transparente, visible, TINITUS. Plantas domésticas de viernes noche, por más filtro que arden, rollo, blusa. Subida en la silla de un árbol en recocción, formo sombras. Pecas, pecas, grumel, en mi cara, masa. Suspendida en funas, voy lectura, rebote, no aviso. Me encajo del marco, una reflexión ofensa más, y a un centímetro en mi cara caben penas. Penas, por, siempre, grumos, en mi cara, masa. Monómero, estable, inerte. Un marco espacial tiempo nylon, donde los elementos ácidos no reaccionan, los elementos básicos no reaccionan. Sílico, co, memos, de una línea recta, mano en imagen. La línea marca el momento en el que un salsa de esta vida descarga, guita, que sale en gelatina blanca. Un fondo corriente estrellado. Co, memos, de una mano, de sus surcos de la imagen, al cogerlas, echan bolas blancas, tipo nieve, propulsoras de alambrada. Por suéder, en un warm-up de sofá, dos ánforas crudo. De un crossmatch a 132 líneas de speed de las ánforas neón, caídas en mi pie griego, egipcio, cuadrado. Cayo fuerte bailando al frente dentro del Bronx Bastun Pasti. Cayo fuerte bailando al frente dentro del Bronx Bastun Pasti. Cayo fuerte bailando al frente dentro del Bronx Bastun Pasti. Cayo fuerte bailando al frente dentro del Bronx Bastun Pasti. Pestaña al techo del vestuario en ruinas. En jugo rebasa la boca, las piernas en U, B. Tres dedos sudan cutie por el pelo de la nuca. Container de puntos en One Day One Click. Derrite de gota, asciende por el vórtice de la mano. Ya hay de ojo y me coge este travel.